Sí, un supermercado de deportes, así presenta Manuel Antelo a la cadena francesa de artículos deportivos Decathlon que se va a abrir en los próximos días, en un mes, el 12 de noviembre, va a abrir su primera tienda aquí en Uruguay en el complejo Caruana, ahí sobre Ruta Intervalinaria, en el departamento de Canelones. La tienda tuvo una inversión inicial de 3 millones de dólares y va a desplegar un local de 1.600 metros cuadrados donde exhibirán unos 60.000 productos que abarcarán prácticamente toda la gama de deportes Esto según lo informaba hace algunos días atrás el diario El País Vamos a conocer un poco más acerca de esta nueva inversión y los motivos por los cuales Manuel Antelo sigue trayendo marcas aquí a Uruguay Lo tenemos con nosotros, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, gracias por acompañarnos Bueno, hace 10 meses lo teníamos aquí sentado, Nacho y Paula no eran nada Estábamos todavía Hablábamos de Caruana, hablábamos de Nordex, ahora viene con Decathlon que abre el mes que viene Exactamente Capaz que no todos los uruguayos tienen claro qué es Decathlon y conviene explicarlo Les cuento, les cuento un poco Es una acotación al margen, es brutal porque fue hace 10 meses, 10 meses aparte muy especiales de una pandemia Sí, pena pandemia, no se imaginan todo lo que hicimos Y sin embargo está con un proyecto nuevo en ese tiempo Exactamente, bueno, realmente estoy feliz de haber logrado que Decathlon venga a Uruguay Es la tienda de deportes más grande del mundo Empezó en 1976 como un supermercado de deportes vendiendo todas las marcas Y fue evolucionando haciendo sus propias marcas Hoy tiene prácticamente, bueno, nosotros vamos a tener 70 deportes No tenemos todos porque el espacio que tenemos es chico Aunque sean 1500 metros, cuando entren van a ver el tamaño que tiene Hay tiendas de Decathlon en el mundo que tienen 10.000 metros Claro, hay que moverse en auto Hay que moverse en auto en Caruan Este es la primera tienda y la vamos a agrandar O sea, en una segunda fase la vamos a duplicar Para poder meter más productos y más oferta Bueno, les cuento Entonces evoluciona con sus propias marcas Y lo interesante, el concepto que tiene es llevar el deporte Hacerlo lo más accesible posible a todo el mundo Entonces empezaron haciendo, digamos, tienen tres niveles Un nivel principiante para cada deporte Un nivel intermedio y un nivel experto Con distintos precios, por supuesto Entonces el concepto, lo más importante es que calidad-precio es imbatible Calidad-precio de Decathlon es imbatible Yo lo descubrí cuando vivía en España hace unos 15 años atrás Y realmente me enamoré de la marca Y sigo yendo, cada vez que voy a España voy a Decathlon ¿Qué deporte es práctica? Bueno, yo hago un montón de cosas Pero ahora en este momento juego al golf Y tiene toda la línea de golf Bueno, yo uso las pelotas, se llaman Inesis La marca Decathlon para el golf es Inesis Para la gente que hace deporte, Decathlon es una marca muy potente Muy potente En realidad Decathlon es como una marca, digamos, paraguas Porque después cada deporte tiene su propia marca ¿Cómo toma contacto usted? O sea, más allá de como cliente Porque usted se ha dedicado mayoritariamente al rubro de automotor, ¿no? Sí, sí, bueno En su trabajo empresarial ¿Cómo cambia ahora? Mi idea cuando abro Caruan Que se los expliqué en su momento Es un concepto de shopping abierto para grandes superficies Lo que pasa es que ese tipo de empresas que necesitan grandes superficies No están en Uruguay Entonces mi segundo paso fue traerlas Entonces empecé a... Los contacté para convencerlos para que vengan Y bueno, Decathlon es de una familia De una familia francesa Decathlon es francesa De una familia del norte de Francia, de Lille Que se llama Moulier Y los contacté Y lo más importante es que Un miembro de la familia Que se llama Sabine Moulier Es socia en este proyecto O sea que un miembro de la familia Va a ser socia con nosotros Y bueno, les entusiasmó Están en otros países de América Latina Están muy fuertes en Chile Muy fuertes en Brasil también Bueno, ahora Uruguay ¿Siempre con participación de esa familia? ¿O en algún caso han hecho una franquicia? En algunos países tienen franquicias En la gran mayoría de los países son ellos mismos Son ellos mismos En este caso es una franquicia En este caso es una franquicia Pero participa alguien Un miembro de la familia ¿Y por qué a usted le parece Antelo que Uruguay es un mercado atractivo Para este tipo de inversiones? Bueno, Uruguay Primero es un país Donde se practica mucho el deporte Muchísimo Los uruguayos Fíjense que son muy buenos En muchísimos deportes Siendo que son pocos Porque si uno toma en cuenta Que compiten De la manera que compiten Siendo la cantidad que son Es una Es algo para remarcar No se pongan muy condescendientes Igual que todavía estamos medio calientes Aparte Venimos del partido Venimos del domingo Tengo claro Pero bueno Ganaron en el rugby Bueno Bueno Ahí lo fumas Ahí lo fumas También va muy adelante Pero no importa No compara No, no Bueno Y después Yo veo Uruguay Como les dije la vez pasada Un país muy atractivo Para invertir Es un país que Ofrece certezas Ofrece certezas Es un país que hay libertad Es un tema no menor Es un país donde uno puede hacer Lo que quiere Acá Nadie me dice No, no podés traer decathlon No podés importar No podés comprar dólares Vender dólares En fin Lo que sea Es un país donde La actividad privada Está bien vista Y eso favorece A los uruguayos Porque Cuanto más competencia hay Mejores productos Y mejores precios Y eso es lo que se necesita Ahora en el debate político Competir Nos pasamos como un poco Autoflagelando El tema de No van a venir inversores privados Nadie va a quedar Acá Mirá ¿Usted es la prueba De que son estas De que hay? ¿Cómo que no van a venir? ¿Cómo? Yo hice Mira Desde que estoy acá Hice la fábrica de autos Que está full Que en algún día Realmente Valía la pena Hacer unas imágenes Porque es impresionante Los autos Que ya estamos fabricando Car One Que es otra inversión Muy grande Santa Rosa Las marcas Importadas De vehículos Que somos líderes Tomando en cuenta Todos los vehículos Que traemos Ahora Decathlon Y voy a traer más cosas No va a quedar acá ¿Quieres hacer alguna anuncia A propósito de eso? ¿Tiene algo en mente? No, no me gusta anunciar Sí, en mente tengo Tengo una lista ahí Me quedé pensando Con respecto a lo que decía De la libertad ¿Tuvo problemas en Argentina Para poder Poner alguna de esas marcas? No, yo no he tenido problemas Pero es evidente Que hoy Argentina No tiene los niveles De libertad Que para mí Son fundamentales Para poder invertir Y bueno Está a la vista No hace falta explicarlo O sea Cuando uno Tiene que pedir permiso Para importar O pasar a través De un funcionario Que decide Si se puede importar Tal cosa No se puede importar Tal otra Directamente O el dólar oficial Y el dólar libre Y el dólar paralelo Y el contado con liquidación Son cosas de la década De los 70 Esas cosas Era común verlas En los países comunistas Cuando uno iba En la época Uno iba Cruzaba la frontera Yo lo hice Porque viví Cuando era chico En Europa Y recorrí Todos los países comunistas Llegaba Uno sabía Que había dos dólares O monedas Eso no existe más En el mundo No hay países Hoy Que tengan Tipos de cambio Diferentes No existe No existe Entonces Bueno Es evidente Es evidente Lamentable Pero evidente Le quería preguntar Por Decathlon Nuevamente ¿Cuánta gente Va a trabajar En la tienda? Bueno Les cuento La inversión Son 3 millones y medio Ok En una tienda Nosotros vamos a hacer 5 tiendas Este es el primer paso Después viene el segundo paso Que es ampliarla Ampliarla Dentro del mismo predio Hacerla el doble 3.000 metros Eso lo vamos a hacer Rápido Y después vamos a hacer 4 tiendas más En distintas partes De Uruguay No está definido Probablemente Las dos primeras En Montevideo Y después Será Punta del Este Y algún lado más Y entonces La inversión total Son 18 millones De dólares Cuando esté todo Desarrollado Y perdón ¿Qué otra cosa? ¿Cuánta gente Va a trabajar ahora? Bueno En esta primera etapa Son 40 personas Ya tomadas Eso es un tema Interesante Para contar Que me gustaría Compartirlo con ustedes Decathlon Tiene una filosofía Con respecto A su personal Para ellos Lo más importante Es la gente Yo tengo la misma filosofía Toda la vida Siempre dije El recurso más importante En un país Es la gente Siempre Y en las empresas Es la gente Las empresas buenas Funcionan Porque la gente Que la maneja Es buena Cuando los tipos Son malos No hay empresa Que sobreviva No hay empresa Que sobreviva Bueno Acá Hay algunos conceptos Que tiene Con el personal Por ejemplo Ahora que estamos Recorriendo Decathlon Vemos que Jefes de las filiales En distintos países Son tipos Que han salido De Que han hecho Toda su carrera En la empresa De abajo Y hoy son Los que manejan Decathlon España Decathlon Bulgaria O donde sea O sea la empresa Tiene que ofrecer Perspectivas Es impresionante Impresionante Y otra cosa Que me llama la atención Por ejemplo Es que Cada jefe Cada jefe Tiene que hacer Una vez por mes Un deporte Con los que se reportan A él Afuera de la oficina Tiene que irse A un lado A qué jugamos Golf Tenis Tiene que ponerse de acuerdo ¿Eh? Tiene que ponerse de acuerdo O el jefe decide Good question No lo sé No tengo detalles Ahí hay una dificultad Extra En este rubro Que es Uno dice Bueno 70 deportes Es una oportunidad Para el público Para meterse en deportes Que de repente No conocía De manera amateur Pero quien le vende Los productos Tiene que estar formado En esos deportes Para poder Son todos deportistas Son todos deportistas Todos los chicos Que han entrado Son todos jóvenes Son todos deportistas Que conocen El deporte Que se les Cada uno maneja Una cierta gama De deportes Son todos obviamente Practican deportes Entonces Esa es una Cada Cada Seis meses Todos Juntos Con su jefe Todos El grupo entero Sale a hacer un deporte Entre todos Porque piensan Que el deporte une El deporte rompe Asperezas Etcétera En cuanto a lo que decís vos Que es interesante Para facilitar Que todo el mundo Pueda hacer deportes Te doy un ejemplo El tema de hacer Hacer Este No buceo Escuba diving No escuba diving Snorkel Snorkel Bueno Snorkel Viste que tiene un cosito Acá que te pones en la boca Y la mayoría se ahoga No tiene idea Traga agua Traga agua Entonces Estos inventaron Decatón inventó una máscara No sé si la han visto Inventó una máscara Que te cubre toda la cara ¿No? Es un éxito Total Es facilísimo Para que nadie Respire por la boca Te cubre toda la cara Te metes al agua Te des una visión increíble Seguís respirando por la nariz Seguís respirando Seguís respirando Por la boca O por la nariz Porque te tapa todo ¿Entendés? Eso es un invento Que sacaron hace poco Y hace que todo el mundo Pueda practicar eso Por ejemplo Otra cosa Salir a hacer Camping Esa me gusta Para la actividad colectiva Es decir Un pasaje a Cancún O algún lugar así Todos hacer snorkel Todos hacer snorkel Bueno Esta me gustó Claro Porque acá en Uruguay No se ve nada Una actividad Que de catrón Es muy fuerte Es todo lo que sea Montaña Caminar en la montaña Todo eso Y camping Trekking Todo eso Muy fuerte Todo eso Y entonces tiene una carpa Esta es la máscara Ah mirá Ah mirá que bueno Ahí está Es bueno el equipo La producción Muy buena la producción En un toque la sacaron Ahí están Mirá No es buenísimo Para niños Claro para niños Mirá que bien Bueno buenísimo Tienen una Capaz que la tienen también Tienen una carpa Para la gente que va a hacer Montañismo Montañismo Tienen una carpa Que casi la tirás Y se arma Y se arma Bueno eso resuelve un montón De problemas Para muchos de nosotros Para mí por ejemplo Para mí por ejemplo O sea Tratan de que el deporte Ah después la otra cosa Son talles Mucho talle Variado Mucho talle Para que todo el mundo Se sienta incluido En el deporte Que quiere hacer Lo voy a hacer Perdón No que una impresión Que me queda Porque yo no lo conocía A usted Y en persona Y lo estoy escuchando Hablar ahora Me imagino obviamente Por la inversión Por la plata Que está poniendo Por la apuesta Que está haciendo Obviamente uno Se interioriza Pero lo veo Como muy metido En este tema Que para usted Como decíamos Es un rubro nuevo También Retail Y me pregunto Si para cada negocio Que usted afronta Lo toma de la misma forma O tiene gente Que se ocupa más Y delega un poco más En las inversiones Yo delego Por supuesto Y delego En los especialistas Porque si no Partimos de lo que dije antes Lo más importante La gente Y la gente Tiene que tener Autonomía Y decisión O sea que yo delego 100% Pero me involucro Me involucro Porque me parece Que es fundamental Conocer y entusiasmarse Y tener pasión Por lo que uno Encara Y la verdad Que yo tengo pasión Por las cosas que hago Y me juego Por ejemplo Esto de Caruan Para mí es algo nuevo También Porque yo no había hecho Nunca un shopping Los autos Sí los conozco De toda la vida Pero Caruan Es un invento Que no es un invento Porque en realidad He tomado ideas De distintas cosas Que vi en el mundo Pero acá no había Y es la primera vez Que lo hago Y estoy contento Porque va funcionando Muy bien Pero también le puse Mucha pasión Tuve que contratar Un arquitecto Que me llevara A un plan Porque no sabíamos No tenía idea El próximo ya tendré Más know-how Y en cuanto a esto Que usted le da Tanta importancia Al personal ¿No? Sí ¿Cómo encuentra Al uruguayo En las distintas Empresas que tiene? Porque también Es otro tema Que está muy en debate Si estamos mal preparados Para dar empleo A las empresas que vienen No, yo creo que no Yo creo que La educación en Uruguay Es muy buena Hay colegios buenísimos Hay universidades buenísimas Yo, lo que nosotros Vemos Es que la gente Está bien preparada Y se consigue Se consigue gente Y también También sería interesante Yo, una cosa Que yo pienso Es que Uruguay Necesita más población Necesita más población Es un país Grande Con muy poca población O sea, que si En algún momento Falta mano de obra Ojalá Porque es buenísimo Que haya más demanda De empleo Entonces vendrá gente Vendrá más gente Que sería muy bueno Que venga gente De otros países A trabajar acá Y a vivir acá Que es un país Que tiene Es un país Súper agradable Para vivir Pero bueno Hoy por hoy No tenemos problema En conseguir gente capacitada Y estamos muy contentos Con la gente Que hemos tomado Y muy rápido Porque hoy Por ejemplo Nordex Hemos subido Ya tiene 700 empleados En una especialidad Que es fabricar autos Que no es una cosa Muy simple Y ya están todos Trabajando Y yo veo Muchísima gente joven Que aprenden Con una rapidez O sea Muy buena La mano de obra Antelo Me quedé pensando También hace un ratito Hablaba de los productos En Decathlon Las distintas variantes Que hay Y habló también De lo accesible En cuanto a precios Es el punto más lindo Es barato Es el punto principal Claro Es muy competitivo Es muy competitivo Los precios son muy buenos Si vos viviste en Chile Bueno En Chile es una marca muy fuerte Sí, sí, claro Lo que pasa es que también Es cierto que para algunos deportes En particular Que quizás acá no se practiquen tanto O no se vean tanto Sí, esquí por ejemplo Claro Ya, por ejemplo Bueno, por ejemplo esquí Por ejemplo montañismo Eso en Chile es muy fuerte Sí Pero también lo que dice Pablo Es una buena pregunta Porque hay elementos Herramientas deportivas O implementos que se utilizan Que suelen ser muy caros Para determinados deportes Que quizás no son tan populares Y entonces en ese punto Juega un papel fundamental El tema de la accesibilidad Bueno, acá obviamente Serán prioritarios Los deportes acuáticos Pero van a haber Los trajes de agua Claro Para todos los climas Para agua muy fría Para todo eso va a haber Kite Surf Todo lo que es acuático Obviamente hay Pero también montañismo Porque la verdad Que hay mucha cosa Para hacer O sea A los uruguayos Les gusta mucho El camping O sea Hay Los paisajes también Para recorrer Muy lindos Muy lindos Y en 70 deportes ¿Cuál quedó afuera? Porque me llamó la atención No entraron todos Si son 70 Bueno, por ejemplo En esta primera etapa En esta primera etapa En esta primera etapa Los fanáticos de la pesca Por ejemplo Van a tener que esperar Ah, bueno Y acá la pesca también es Acá la pesca Es un lugar Que se pesca mucho Son muy fanáticos Pero no teníamos espacio No teníamos espacio Para La parte de pesca Ocupa muchísimo lugar Y no teníamos espacio En esta etapa Va a venir Va a venir Cuando sea grande Va a venir La parte de pesca Hay algunos deportes Que no hemos traído Por eso mismo Esquí, por ejemplo Acá no se practica mucho Pero hay gente que compra Para viajar Bueno No va a haber ahora Quizás más adelante Haya Lo saco un segundo De Decathlon Para hablar de Nordex Usted hablaba De 700 personas trabajando Están produciendo Ford Transit Si no me equivoco Están produciendo Ford Transit Y un vehículo de Kia Y un vehículo Y dos vehículos Uno de Citroën Y otro Son todos utilitarios Y están exportando Argentina y Brasil Por lo pronto Argentina y Brasil ¿Con qué atención Mira las discusiones Que se han dado En los últimos meses A propósito de la posibilidad De un acuerdo ¿Te gusta preguntar? ¿Un acuerdo de libre comercio? Me he tendido Porque me imagino Que es uno de los rubros Que puede ser sensible Si hay algún inconveniente Dentro del Mercosur ¿No? Sí, puede ser sensible Hay proteccionismo Para este rubro ¿No? Digamos Yo soy partidario De los acuerdos De libre comercio Punto número uno A mí me gusta la libertad Como dije al principio Para mí lo mejor Es que los países Sean los más abiertos posibles O sea que en ese aspecto Me parece que la política Del gobierno Es positiva Y es correcta Puede haber algunos Problemas en la implementación Porque Brasil o Argentina Si Uruguay avanza Por sí solo Puede ser que haya Algún inconveniente Pero no creo realmente Que llegue a mayores Y esa es la pregunta El problema entonces No vendría Pensemoslo para usted Como un inversor local Por el TLC en sí Sino por las medidas Que podrían tomar Como represalia Brasil No me lo imagino La verdad Pero no se imagina Que eso pueda ocurrir No, no me lo imagino Creo que Nico Le está preguntando Por los autos chinos Claro, la competitividad De los productos Entre un libre Los autos chinos En un libre comercio Con China Bueno, está bien Pero Los tratados De libre comercio Llevan años Para implementarse O sea Recién ahora Están firmando O firmarían Lo que se llama Un MOU Que sería un memorándum A ver en español Una idea de Un memorándum De entendimiento De entendimiento Ok Eso sería lo que se firmaría Este año Y después El año que viene Se discutiría El tratado Pero vamos a suponer Los autos En el Mercosur Tienen un 35% De arancel Supongamos que Se negocia Que entren los autos Porque a todo esto Pueden ser que Los autos No entren Que quede Justamente Que quede Los autos Como algo sensible Los autos No se tocan En general La gran mayoría De los países Protegen su industria Automotriz La gran mayoría De los países Lo hacen No al nivel De 35% Que es muy alto Pero los protege Bueno Pero supongamos Que entra Entonces Eso se hace En un periodo De 10 años Se empieza a bajar El arancel No es que de un día Para el otro Le dicen a todo el mundo Porque eso provocaría Un descalabro Acá también Porque Si nosotros vemos En Uruguay Hoy el mercado El mercado Uruguayo De autos Son prácticamente Todas marcas europeas Pero hay una avanzada Grande los chinos Los chinos Están Pero tienen Una participación Pequeña De mercado Si mañana Dice Abriera todo Totalmente Bueno Provocaría Pero no va a pasar así Mismo aunque Los autos Entraran En la negociación Será Un esquema Escalonado Que permitirá Que todos Se adapten A las condiciones Lo que usted dice Si en 10 meses Lo tuvimos Por 3 proyectos Diferentes De aquí a 10 años Puede reconvertir Y tener ideas Que vayan Fuera de los lugares A 10 años A 10 años Todos tenemos tiempo Y debemos adaptarnos Todos debemos adaptarnos A las condiciones Que se establezcan Ahora es innegable Que acá Los autos Son muy caros Acá en Uruguay Por esto que usted menciona Porque tenemos Un impuesto Muy alto Un costo de importación Muy alto Y los autos En comparación Con la región Puede ser una buena oportunidad Para pasar un aviso Para pasar Bueno A ver Lo voy a pasar Lo voy a pasar Yo creo que Uruguay Podría vender El doble de autos Es un mercado Que se vende 50.000 autos Y se pueden vender 100.000 Pero tienen que bajar Los impuestos Y bueno Es así Ahora El tema Para mí Es Si yo Si yo Cobro En 50.000 autos Un número X De impuesto Si yo vendo El doble Bajando el impuesto A la mitad Voy a cobrar Exactamente lo mismo ¿Ok? Pero voy a dejar Que mucha más gente Tenga acceso A un auto ¿Pero banca La ciudad de Montevideo El doble de autos Transitando? Si Va a haber un poquito Más de tránsito Pero va a haber Muchos menos motos Y va a haber Muchos menos accidentes De motos Que es un tema importante Es verdad Las motos No es que estoy Encontra las motos Me gustan Pero son peligrosas Entonces En la medida Que se puede hacer Que más gente Tenga autos Es mejor Si banca Que haya mayor cantidad Porque si no Imaginate Lo que ha pasado En el mundo Los niveles De autos Que se venden Y pues si Eso genera Que haya que hacer No Hay que hacer Hay que invertir En infraestructura Para el estacionamiento Habrá más estacionamiento Habrá tipos Que hacen negocios Y hacen estacionamiento Pero ¿Y cómo se baja El impuesto Que usted dice así? ¿Cómo se logra bajar Y para que se baje El impuesto Pero los impuestos El problema de los autos Son los impuestos Tienen una cantidad De impuestos Descomunales Entonces lo que hay que hacer No solo de importación No solo de importación El IMSI Claro El IMSI Hay algunos que ya son Prohibitivos directamente Que no la gente No los trae Porque son los motores Diesel De pick up No se puede Comparamos los precios De autos de Uruguay Con los precios De los países de la región Bueno Y además te voy a decir Es una cosa que Con todo el cariño Que yo le tengo Y empujo Para que Uruguay Traiga gente A vivir acá Es un impacto Que la gente Cuando viene de afuera Español Le cuesta entender Que acá Un auto valga Más del doble Que lo que vale en España Por ejemplo No puede ser No puede ser Es un castigo A todos A todos Yo soy a favor De que se bajen Los impuestos No solo los autos El supermercado Es carísimo también Cuando le diga A la gente Que venga a vivir a Uruguay Eso hay que pasarlo también Uruguay es un país caro También más caro Que España Claro Uruguay es un país caro Uruguay es un país caro Hay mucho impuesto Al consumo Pero bueno Pero eso es un tema No me quiero meter En todo ese tema Pero para bajar los impuestos Hay que bajar los gastos ¿Nos va a contar La próxima empresa que viene Después de Decathlon? ¿O no? Hoy no La próxima que viene Que me inviten sí Ya parís cerrando Usted dijo Que se va a dedicar A promover a Uruguay En el mundo también Lo hago Lo hago Lo va a seguir haciendo Lo hago todo el tiempo No solo para que vengan Otros inversores también Por supuesto Por supuesto Lo hago todo el tiempo Bien Bueno muy bien Bueno muchas gracias Gracias por la invitación Un placer Gracias por acompañarnos Que pasen muy bien Muchas gracias Bueno momento de actualizar Otros títulos destacados A esta hora de la mañana Gracias por ver el video